Y me encuentro aquí con Sandy, Sandy Reyes, que nos trae a platicar un proyecto bien interesante para todos aquellos emprendedores. Ella nos viene presentando a Dinamismo Emprendedor. Bienvenida, Sandy. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles esta oportunidad. Es una gran plataforma para todo el talento de Jalapa, bueno, del estado. Siempre los veo, me encanta, lleno de talento como este mariachi, como esta chica bella, que bueno. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a Rostros al Aire. No, bienvenida, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Platícanos, ¿qué es Dinamismo Emprendedor? Claro que sí. Dinamismo Emprendedor es todo un concepto que quiero platicar cómo nació. Nació con un artesano en casa, con un artesano que es mi hermano. Él, bueno, haciendo sus creaciones y todo y regalando a la familia, nada más. No salían de casa. Yo, bueno, no soy tan creativa con las manos, pero a mí me gusta más la relación pública, él estar enfrente de la gente y dije, creo que podemos hacer un conjunto, los dos padrísimo. Empezamos a ir a algunos eventos a llevar todas sus artesanías y los amigos de mi hermano también tejían, hacían joyería artesanal y todo. Todos los productos bellísimos, pero únicamente se quedaban ahí, en la familia. Entonces yo dije, no, esto tiene que salir. Hay talento, hay talento. Hay talento, hay talento y tiene que explotar este talento y ser reconocido y valorado y verlo. Entonces, bien, con este grupo de artesanos empecé a ir a algunas expos, algunas ferias y estando en la feria dije, yo, mi mente la eché a volar y dije, yo en esta feria pondría esto y esto y esto. Y empecé hermano, un rompecabezas y ese rompecabezas se llama dinamismo emprendedor. O sea, eres de las que no puedes estar quieta, ¿no? Exactamente. Ves algo y ya estás ideando a ver qué. Exactamente. La imaginación vuela mucho, pero está bien padre plasmarlo, ¿no? Claro, claro. Verlo, verlo, tocarlo. Entonces, bien, empezamos con dinamismo emprendedor. Es un rompecabezas y cada pieza es fundamental. Entonces, te voy a platicar cuáles son esas piezas. Una de ellas es ayuda al que más lo puede necesitar. Por ejemplo, en Guatepec tenemos casas hogar, como Cáritas, Guatepec, casas de asilo de ancianos, mi vida en plena juventud, niños que necesitan, jóvenes, pláticas. Y muchas veces, pues, viven de la gente, de las donaciones. O sea, perdón que interrumpa, no es nada más como que ven y vende, sino con causa. Exactamente. Esto tiene una causa para apoyar. Exactamente. Entonces, todas las ferias las iniciamos dando un poco de nosotros. Es decir, juntamos despensas entre todos los expositores, que ya platicaré de estas estrellas que participan en la feria. Entonces, cajas de despensas, ropa que tenemos en clóset, ¿no? Que muchas veces ya las tienes ahí y ya no las ocupas. Entonces, donamos juguetes, despensas, algunos materiales que ya no necesitamos. Entonces, el evento siempre se abre con esta bondad de cada expositor. Otra pieza fundamental de Dinamismo Emprendedor es no perder todo lo cultural. O sea, como requisito para pertenecer a esto es querer ayudar. Exactamente. Eso, ese es el primero. Después, lo cultural. Lo cultural. Eso también nos interesa bastante. Sí, está padrísimo porque muchas veces nos olvidamos que el folclor, que el jazz, que la danza. Que el mariachi. Que el mariachi, que danza regional, bailes con un sentido, pues, cultural. Entonces, invitamos a diferentes academias de Coatepec, de Jalapa, de Teocelo, de Jico, que puedan participar y puedan llenar este espacio de presentaciones, de shows, para que la gente pueda ir, disfrutar de la feria y aparte ver esta maravilla, que de verdad son presentaciones de primera. Claro, me imagino. Y no es nada más vengan y compren y ya váyanse, ¿no? Sino vengan, disfruten y pues por ahí ayudamos, ¿no? Con nuestra compra. Exactamente. Bueno, empieza siendo familiar y cómo es que crece ahorita hasta qué número llega. O sea, era nada más el hermano. ¿Y luego? Claro que sí. Entonces, en abril de este año dije, no, esto tiene que ir a más. Entonces, Facebook, bueno, las redes sociales, que son una maravilla, envío una convocatoria y me empiezan a contactar. Sandy, yo pinto, yo tejo, yo hago manualidades. Bueno, pero también hay otra rama, que esas ramas son de emprendedores. Estos emprendedores pertenecen a marcas multinivel y, bueno, tienen su propio proyecto, su propia red de ventas y ayudan a la gente, le tienden la mano a la gente para que se unan también a su red de ventas. Entonces, hay artesanos y emprendedores. Y empezamos con 15 en mayo. Ah, perfecto. Entonces, no es nada más para, porque habrá a lo mejor el que diga, sabes que yo no sé hacer nada, pero quiero pertenecer a esta sociedad. Entonces, si es vendedor multinivel, se puede unir. Claro que sí. Después de uno, pasaron a 15. 15. Después, bueno, la primera feria fue en mayo. Junio, ya éramos 25. Julio, ya llegábamos a 30. Bueno, para no hacerte el cuento largo, ya somos 60 entre artesanos y emprendedores que forman este gran grupo de dinamismo emprendedor. Exactamente. Perfecto. O sea, ya se ayuda, ya no nada más a uno, ya no nada más a los niños. Hay quién vende, quién hace y todavía ayuda más. Perfecto. Exactamente. Una fuente de empleo bastante interesante. Totalmente. Entonces, bueno, esta lluvia de estrellas que de verdad son artesanos, artistas, crean, pintan. Bueno, me puedo desvivir de platicarte. Y también el área de ventas. Pertenecer a una red de ventas de una marca multinivel. Estas chicas, aparte, la mayoría somos mujeres. Déjame decirte, también participan hombres, pero el 95% somos mujeres. Exactamente. Siempre emprendedoras. ¿Verdad? Nosotras. Entonces, bien, en esta feria, aparte de valorar la artesanía, de ver esta hermosura que crea cada una de ellas, también hay mujeres que a lo mejor ya terminaron en el sentido de que ya no ayudan a tarea a los niños. Entonces, quieren sentirse productivas. Entonces, tenemos estas marcas multinivel en donde las chicas las invitan a formar parte de su red de ventas teniendo plazos y teniendo programas muy interesantes de ingresos. Entonces, si te puedes dar cuenta, es un todo. Claro, porque habrá las que dicen, bueno, yo me quiero sentir productiva porque ya no tengo que hacer en casa y pueden ir. Pero habrá las que dicen, yo tengo niños chiquitos y no puedo trabajar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, también pueden pertenecer. Hay para todo aquí. Para todo. Y claro, queremos seguir creciendo, queremos seguir en lugares de Coatepec. Nos presentábamos en restaurantes. Ahorita, la gran noticia es que vamos a estar en el patio de la parroquia de San Jerónimo, en el centro de Coatepec. Es el que nos querías mostrar. Una sorpresa. Aquí están todas las marcas que van a presentarse en esta feria el próximo sábado 19 de octubre a partir de las 10 de la mañana hasta las 7. Shows en vivo. También invitamos talento para que cante, para que presente todo lo que quiera, cuentacuentos, baile, si tocan un instrumento. Aquí es estar mano a mano, unidos, artesanos, emprendedores, líderes, empresarios. Porque, bueno, somos de verdad ya una gran familia y queremos que más gente con talento, gente que quiera abrir sus brazos a llenar a mujeres de, pues, de talento, de trabajo, pues, un ansiadinemismo emprendedor. Muchas gracias. Y hace ratito me platicabas, porque, bueno, los que tenemos hijos y de repente, ay, no, no te quiero acompañar, también hay algo que puede ser del interés infantil. Claro que sí. Incluso tenemos, vamos a tener para esta feria clase de pintura. Pintura con mensajes positivos ante cuidar al planeta Tierra. Entonces, vamos a dar. Exactamente, vamos a dar estos talleres de pintura, aparte también de maquillaje, ¿no? A las chiquitas que les encanta maquillarse y sentirse ya todas unas señoritas. Bueno, pues, tenemos talleres de maquillaje, tenemos de pintura, vengan a disfrutar, a comer delicioso. Y, bueno, aquí están todas y cada una de las marcas. En la página de Dinamismo Emprendedor de Facebook e Instagram pueden ver cada página. Cada página, cada creación, cada plan de trabajo que tienen las marcas multinivel. Y, bueno, están cordialmente invitados todos. Muchas gracias. La próxima feria es el sábado 19 de octubre. Exactamente. ¿A qué hora? ¿Nos repites la hora y el lugar? Claro que sí. Sábado 19 de octubre en el patio de la parroquia de San Jerónimo en Guatepec, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7. Y si la fiesta se pone buena, pues vamos a extendernos un poquito más. Perfecto, ahí vamos a, aquí podemos ver un poco que hay marcas propias y también hay marcas ya reconocidas. Exactamente. Y también pueden, o sea, dicen, bueno, vamos a comer, también hay. Exactamente, exactamente. Pueden pasar un día fenomenal, un día extraordinario en esta gran feria con causa. Tomados de la mano, artesanos y emprendedores y los esperamos con todo gusto. Perfecto. ¿Nos puedes decir si alguien quiere, alguna persona quiere ser parte, a dónde se comunica, cómo los busca, página de Facebook? Claro que sí. Facebook, Dinamismo Emprendedor. Instagram también, Dinamismo Emprendedor. También mi celular, me pueden mandar un WhatsApp al 55-1852-5563. Los invitamos a todos, vengan a este gran, gran evento. Únanse a Dinamismo Emprendedor. Únanse a la red de venta de todas las chicas de marcas multinivel y valoremos la artesanía, que de verdad la artesanía vale más que oro. Ok, si ustedes quieren pertenecer, ahí está el número, ahí está la página de Facebook. Si ustedes hacen artesanía, tienen algún negocio, tienen algún café, pueden ser parte de Dinamismo Empresarial. Muchas gracias, Sandra Reyes. Tenemos un reconocimiento para ti. Perfecto. Aquí lo agarro esto. Y mira, muchas gracias por acompañarnos. Es un pequeño reconocimiento de Rostros al Aire para Sandra Reyes. De verdad, les agradecemos muchísimo. Y vayan a la feria, los esperamos a todos. Hasta el mariachi. Claro que sí, ahí los esperamos. Aquí tenemos café, mariachi y todo. Muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias por venir, mucho éxito, mucha suerte. Que todo salga como lo tienes planeado y mejor. Muchísimas gracias, saludos.